en apariencia. Vendía droga a toda hora y todos los días de la semana, delito que afectaba la seguridad y la salud pública. Cabe destacar que durante el operativo decomisaron cocaína, marihuana y crack, también dinero en colones, dólares y córdobas, así como bolívares. Para Noticias 12, Luisa Centeno, alerta de incendio en Nicaragua desde el 11 de abril Las reservas internacionales brutas de Nicaragua en marzo alcanzaron 4.853.8 millones de dólares, lo que representa 172.2 millones de dólares más que en febrero del 2023, nivel consistente en una cobertura a base monetaria de 3.2 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente, según datos del Banco Central en su informe monetario de marzo del 2023. La entidad monetaria indica que en marzo del 2023, el BCN continuó orientando sus acciones de política monetaria a preservar de la estabilidad de la moneda nacional, creando a la vez condiciones monetarias y financieras propicias para el crecimiento económico. En este sentido, el BCN mantuvo una política de señalización de tasas de interés dirigida a favorecer la reactivación de la intermediación financiera, concretada en la decisión de mantener invariable su tasa de referencia monetaria. En correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, al tiempo que siguió apoyando la gestión de liquidez del sistema financiero a través de sus instrumentos monetarios. El informe destaca que en la mesa del cambio del BCN y en el mercado cambiario del sistema financiero se registraron compras netas de divisas, la brecha cambiaria se mantuvo baja y estable. La demanda de instrumentos del Banco Central de Nicaragua mantuvo su dinamismo. Y la tesorería general.